Con mucho ritmo y sabor, pa' ti DJ para vos Al caso, pa' la rocha de eso y pa' los giles rafagazo Pa, 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 vamos a darle, estoy seguro no vamos a lescarle Luego te sudo y vamos a sacarle, que no se haga tarde Dale que la fiesta te aquearle, esto no se dice pa' cobarle Tu, 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 tu se vamos a darle Tu, tu, tu se vamos a darle, toma, 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 toma Poniendo cervella pa' romper la discoteca Pa romper la discoteca, pa romper la discoteca Poniéndose bella pa' romper la discoteca Poniéndose bella pa' romper Voy a romper el perro y contame en verla Rompe, 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 rompe Para ti no hay golpe Rompe, 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 rompe Para ti no hay golpe Soy real como Anuel El que tenga miedo a morir que no nazca Me puse para esto y transpiro mi casaca Ando quebrando ruchis Explotando sapos, venenando a la rata Sembrando el terro Como todo el fadermi con voces Sembrando el terro Lo puse en la cafón y porque es una acuarela Sembrando el terro Como todo el fadermi con voces Sembrando el terro Lo puse en la cafón y porque es una acuarela Para vos que andas reganado Y a tu pinta la conoce todo el barrio ¿Dónde están las pibas solteras? ¿Dónde están los pibes solteros? ¿Dónde están los que siguen la tira? ¿Dónde está la huidela clandestina? De panilla ponte mi pantalón No me ponte, no me ponte, no me ponte Vene, solo que corran No me ponte, no me ponte Vene, solo que corran Perreo por aquí, perreo por allá No te pa' ponerte loca Perreo por aquí, perreo por allá A las mujeres como tú que te muevo Te debo, pía lento Perreo, perreo Esto es pa' ponerte loca Te debo, pía lento Perreo, perreo Esto es pa' que te sientas bien This is the remix Yo sé que te fallé Me llevo el pie loco y me guayé Solo dime si me puedes cumplir este deseo Que hace tiempo no te veo Pregunto por ti En la calle pero nadie te ha visto Quiero aclararte fantasma de una vez Que aunque pa' ti no existo Que tú no me haces falta lo que quiero Es tu cuerpo Para dar las ganas de sentirte por dentro Ver como te muevo y lento Hacer como siempre, según tú me siento Y a veces creo que piqueas de maldad Dime por qué cuando te escribo te tarda Ya no te hace falta A mí no me haces falta Que yo necesito retornar que no te manda Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver, con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crece Quédate en lo que amanece Pa' ir rompiéndote to'a Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Pensándome tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres Quédate en lo que amanece Pa' que tiemble ese burin, pa' que tiemble, tiemble Ese burin, 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 burin Tiene contacto Pa' que tiemble ese burin, pa' que tiemble, tiemble Ese burin, 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 burin Tiene contacto La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio atroquiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, saliendo en los coches La muerte encendía Pasé por la boca, meto pa' el monte Hasta el otro día Antes no atendía en el club Ahora estamos ofreciendo alcohol Ella con perfume de noche Vestida de noche Es una bandida Son las 6 AM en el party Pa' party, pa' party Pa' dar legeton, 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 legeton El party, pa' party, pa' party Pa' dar legeton, legeton, legeton El DJ cayó, se repicó Un descontrol de toques se armó El DJ cayó, se repicó Un descontrol de toques se armó Solo una vueltita Al corte Al piso Se sube el tuyo Me pide Y en la lleve a pasear Tengo la nota Están la noche Lita para usar Arranco con un tiquito en un par del 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 Arranco con un chiquito en un par del Los papios Pa' party, pa' la plaza al piso Cuando escuchan, no pasen Te cortes, casquitos No compro como da' Pero también más bailan, vos venís y te roban Cuando vengo del sur Ella mueve el cuntum, mueve el cuntum, legeteo Ella mueve el cuntum, legeteo No hay ninguna santa Estaba gritándote No calentándote Tú dices que estoy en grave, solo quiero ver Sigue bailándote Sigue gustándote Siento el golpe de alguien Tú, 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 tú Tú es infanti No te hagas la santi Cómo más suelto Que yo huele rani Tento, mami, yo lo sabía Tento, tento, tento Tento, tento Tento, mami, yo lo sabía Tento, tento, tento Bienvenidas al party Mami, quise escuchar revetón Por no tengo carterón Mientras quemamos al party Esa mami como Ronald Blum Mientras escucha mi canción Esa mami De la cama Wonanting donde estás bien dura Que te vuelve loca Esa mami Donde estás bien dura Esa mami Bombea Que te vuelve loca que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca, esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca, tu sin pinta el clipe y se toca. Le gusta el piki sabe el niño ni coca la roca, le cuesta un par de regos pa la para de se choca y se toca. Como psiquiátrica loca. Ese culo se merece todo, merece todo, Ese culo se merece todo, merece todo, merece todo. Pues compro unos panty, motino pa que mujeres, y un perfume oh, ay que rico huele. Tu eres el culito mío y yo tengo los papeles, encerrada en el PH en el polvo. Con un calártelo del PH, te quiero en cuatro pa que grites hoe shit, te quiero en cuatro pa que grites hoe shit. Tanto wiki wiki que la cama rompemos. Rompemos, rompemos. Tanto wiki wiki que la cama rompemos. Rompemos, rompemos. Tanto wiki wiki que la cama rompemos. Rompemos, rompemos. Tanto wiki wiki que la cama. Que el aguacone pa' atrás Que el aguacone pa' atrás Que el aguacone pa' atrás Me miro arriba, abajo del gusto y me dijo pa' Que recurro al fronteo porque sé que no le laes Se lleva maquilla aquí la mía en la tierra Pa' acá, pa' allá, playa alemán Se para de mano aunque sean una banda Saben quiénes somos, ellos saben qué quieren andan A mí sube la nota y la mía esta' mala, tra-t-ta-ta-ta-ta-ta-ta Que baila Al pique el rique, gualte que teque Quile que toque, los tique agitén pa' que rechete Pa' que rechete, pa' que rechete, pa' pa' que rechete Que el aguacone pa' atrás Que el aguacone pa' atrás Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ese lo sido huevija Rata no te escondas te atrapo ay Tengo par de baby, no sé por qué yo no me siento guapo Vieja no te incrimino porque viejos son los trafos Te gusta que seas tierno y me comportes como el chavo Salgo pa' la calle, me siento en otro planeta La gente no respeta, las rochas ahora son chetas La linda esta vaqueta, la cantera respela Ahora resulta que no pasa esta vida porque es coqueta Coqueta, 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 coqueta Dígale a tu charro, mami, que tengo la receta Coqueta, 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 coqueta Dígale a tu charro, mami, que tengo la receta Mami, que tú quieres, dime, mami, que tú quieres No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Vamos a matar las ganas, de camino pa' la disco y terminamo' en mi cama Que no va a importar si somos tú y yo, si jodan los demás, si estamos solas en la habitación Los humos son cincuenta, sombre, ley Nos maquillamos, no nos ve la ley Yo creo en ti como lo digo, ley Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papia, puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara En secreto, papia, puerta cerrada Solo se ve el humo por la ventana Te gusta janguearla y perrearla en la disco Te gusta la disco, te gusta la disco Te gusta janguearla y perrearla en la disco Moe, cachete, 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 uh Moe, cachete, 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 eh Moe, cachete, 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 bah Moe, cachete, 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 bah Moe, cachete, 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 uh Moe, cachete, 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 bah Chiqui, bong, bong, como Ricky Chiqui, bong, bong, como Ricky Chiqui, bong, 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 chiqui, bong, bong, como Ricky Chiqui, bong, chiqui, bong, chiqui, bong, chiqui, bong Riqui la pegó con el chiqui bonbon y hasta en Hong Kong Se escucha reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Rebota todo el orto, guacho, la mejor Reggaeton, 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 reggaeton Rebota todo el orto, guacho, la mejor No bajó ni con patas, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho, la mejor Bajo para la pilla con un termidor Activitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Tamo chelo